El tema se dice simplemente La imperfección de la humanidad es una mala explicación O sea, dependiendo de lo que pase Que cualquier explicación de la física Cuando puede alguien Nunca hay la justificación La imperfección de la humanidad Pero imagino de quien se hizo descendible Aquí volveré a venir La obediencia lastimera Con la felicidad El momento nunca será Lo óptimo también La imperfección del hombre es una mala explicación No sirva también La imperfección del hombre es una mala explicación Y ya lo avisarás El hombre es una mala incómoda Que cualquier acuerdo El hombre es una mala explicación El hombre es una mala antigüedad Y ya lo aprehend Y no había contado la franquilidad, la franquilidad No había contado y no tiré de mis callos Y tuve, 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 tuve Como llena el matrimonio de quien, tuve, 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 tuve Y a la parte de la nube, tuve, 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 tuve Que se gastan y se pierden para el presente Nuestra idote insubordinada a la existencia Que se gastan y se pierden para el presente Y en la propia libertad Gracias